Hola amigos de Socopoles, habla Rumi Olivo. Quiero invitarlos para este viernes 30 y sábado 31 de mayo al 28º Festival de la Canción Obrera, homenaje al gran tío Simón y a Lidio Vera, donde estaré interpretando mis temas con todo mi cariño. Es en el parque ferial Azogazo, la entrada es libre y estamos volviendo a nuestras raíces. Con Ronald Aguilar, Sucre Avanza, los invito para que compartan conmigo el viernes 30. Los quiero mucho.